Giselle ya casi terminando de comer. ¿Verdad mi amor? Ahí está. Tome lechita la niña. ¡Ay, besitos! ¡Besitos! ¿Para quién son esos besos? Para Mickey Mouse. ¡Ay, qué pico chomento! ¡Vaya, aquí la vamos a poner! Bueno, no, no esté jugando. Coma o tómase la leche. Lechito. Leche. Rica la leche, ¿verdad mi amor? Que tus abuelitos te vean comiendo. ¿Vaya cómo hacen los panqueisitos que le faltan?